Muy bien, seguimos adelante en esta segunda mañana. Estamos con invitados, invitada e invitados. Andrea Piñata y Franco Balsaretti. Porque, bueno, hay cuestiones para hablar. Pasó un proceso electoral, habíamos hablado en la previa, Franco, y hay un resultado y ya hay cuestiones para analizar. Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Querés arrancar? No, dale. Bueno, un poco lo que veníamos charlando, el resultado del domingo para nuestro espacio. Nuestro espacio es Unión por la Patria y un poco eso reflejamos viniendo con Franco. Estamos en el armado de una mesa local ya desde hace un tiempo con representantes y militantes de distintos espacios. Nosotros puntualmente respondemos a distintas construcciones en lo local, pero que nos encuentran trabajando en conjunto en este año electoral y esperamos trascender también la construcción de este año electoral porque es el desafío que tenemos, que los proyectos no sean solo para ganar o hacer buena performance en elecciones, sino para dar respuestas, para estar presente. Y un poco el resultado del domingo es lo que esperábamos desde nuestro espacio, hablando puntualmente en cuanto a caudal de votos, en lo nacional, en lo local también. Hay un voto ahí que podemos trazabilizar un poco el voto que venimos teniendo desde el espacio. Sí, es cierto. En una elección, perdón, para que te interrumpa, pero en una elección que parece que en menos de un mes, en algún punto, parece que fuesen dos sociedades distintas las que votaron, porque hubo direccionamientos de votos totalmente cambiantes. Sin embargo, en el peronismo hubo cierta correlatividad, ¿no? Estamos entre 4.000 y 6.000 votos, ahí oscilando ya desde las elecciones pasadas de hace dos años. Bueno, me tocó hace dos años acompañar una fórmula en lo local, que sacamos 4.000 en las PASO, 6.000 en las generales. Hoy hay 6.000 votos dentro de las listas de candidatos a concejales y los candidatos más votados en las provinciales y en las nacionales han sacado 4.500, 4.800, andamos por ahí. Así que es el desafío que tenemos de seguir trabajando y en lo nacional, que lo charlábamos con Franco, un poco el voto o el porcentaje de votos es el que se esperaba, tanto de la fórmula Maza-Rossi como la de Grabois-Abalmedina. Y bueno, la verdad que desde esa misma noche ya se han puesto, que es un orgullo para nosotros ser parte de ese espacio, que se hayan puesto en conjunto, es decir, esta segunda etapa de cara a las generales la vamos a encarar en conjunto con la articulación de los proyectos de los dos espacios. Nos sorprendieron por ahí los porcentajes de los otros espacios. Sobre todo de Miley, ¿no? Sobre todo de Miley, sobre todo de La Reta. Sí, por lo bajo. Que uno pensaba ahí que estaba como más indefinida esa interna, que entre Bullrich y La Reta podían estar un poco más parejos. Mayor paridad, ¿no? Y bueno, también con una diferencia que la ubicó a Patricia Bullrich como la candidata de ese espacio. Bueno, sí, la verdad es que una de las lecturas que tenemos que hacer es, como decía Andy, primero la pésima elección que hizo La Reta, pero también, digamos, de que se da vuelta a este paradigma de que la oposición dura antes era Juntos por el Cambio. Bueno, Juntos por el Cambio quedó regregado a un tercer lugar, con Bullrich quedando como tercera candidata. Y creo que ese espacio, ese lugar, digamos, de oposición a nosotros, al justicialismo, a este gobierno y demás, lo pasó a liderar Javier Miley. Por lo tanto, creo que la discusión está ahí, ¿no? De llegar a las generales y de plantear las diferencias que podemos llegar a tener con Javier. Y bueno, hacer conocer nuestro proyecto, ¿no? Nosotros tenemos un grave problema histórico, el justicialismo tiene un grave problema histórico que es en poder mostrar lo que se hace, ¿no? Tenemos que hacer, en primer lugar, una autocrítica y sabemos que la gente la está pasando mal, sabemos que tenemos muchísimos problemas que tienen que ver fundamentalmente con lo económico, pero que se está trabajando, como hablábamos con vos también, anteriormente se está trabajando en tratar de mejorar eso, se está trabajando en sentar bases firmes para que la economía pueda volver a ser firme. Hoy estamos dependiendo de los puntos que nos ponga el Fondo Monetario Internacional, digamos, y es muy difícil poder programar qué es lo que vamos a hacer de acá 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, hoy ponía como ejemplo el gasoducto, digamos, nosotros hasta fines de este año vamos a seguir importando gas y a partir del año que viene no solamente vamos a producir nuestro propio gas, sino que también lo vamos a exportar y eso va a generar que ingresen divisas a nuestro país y de alguna manera poder fortalecer nuestra economía. Pero bueno, son cosas que nosotros no supimos comunicar y que nos concentramos quizás en la gestión, lo cual, por supuesto, se gasta. Cosas difíciles de comunicar o a veces que para el ciudadano queda en el segundo plano cuando tiene dificultades para sus necesidades básicas, digo. A veces creo que ese es el gran problema, ¿no?, que ha tenido el oficialismo o que tiene el oficialismo. No, totalmente, totalmente. Pero digo, hay múltiples factores que hacen que eso sea así. Digamos, muchas veces dicen, pero ¿cómo puede ser que no puedan mantener el dólar blue? Digamos, la gente sabe que el dólar blue se mueve de acuerdo a quienes van a comprar, que mientras más dólares se compran, más sube el dólar. Digamos, ¿y quiénes son los que compran dólares? ¿Son los de clase media-baja? ¿Son los laburantes? No, no son los laburantes, son los tipos que les sobra un mango y van y compran y se invierten en dólares y nos generan a nosotros un descalabro en lo que tiene que ver con la economía. El dólar blue es un dólar ilegal, digamos. Es una mercancía que no se consigue en el mercado y que de manera ilegal la venden en diferentes cuevas. Y ellos, fíjate vos cómo te generan un movimiento en la economía, ¿no? Después de las elecciones, post-elecciones, bueno, a mí no me cabe duda que tres o cuatro empresas de las más grandes de nuestro país fueron a ese mercado negro a jugar a la timba financiera por las dudas de lo que pueda llegar a pasar. Y eso generó que hasta el almacén de la vuelta de mi casa no ponga precios por las dudas de qué pueda llegar a pasar con el dólar blue. Sí, bueno, una evaluación oficial también, digo. Por supuesto, eso es innegable. Entiendo, digamos, que se hizo inmediatamente después de la elección tratando de estabilizar un poco pensando en los dos meses que vienen. Si no se achicaba esa brecha en ese momento, quizás el dólar oficial hoy esté muchísimo más arriba o el dólar blue esté en mil pesos, ¿no? Pero bueno, todo esto no se genera porque el gobierno quiere que esto sea así. Bueno, hay cosas que son, digamos, que son matemáticas, ¿no? Yo no soy economista y no podría plantear punto por punto qué es lo que sucedió, qué es lo que está sucediendo. Sí te puedo decir que todas las medidas que se están tomando están orientadas a poder contar con una economía firme a partir de mediados del año que viene y de ahí en adelante empezar a crecer. No mucho más que eso, no existen soluciones mágicas. Por más que nos enojemos, gritemos, le digamos a la gente lo que quiere escuchar, la solución está en el trabajo, la solución está en la educación, la solución está en las universidades, la solución está en llevarle a la gente el alivio que necesite y que puedan comer todos los días, vestirse, educar. Bueno, eso es lo que nosotros apuntamos. Después, el resto, bueno, vienen con la motosierra en la mano, ¿no? Y no sabemos qué puede llegar a pasar. Me quedé pensando en eso que decías, que la gente, o todos, todos decidimos en función de las problemáticas o las dificultades que tenemos hoy y hoy tenemos candidatos que nos dicen con mucha sinceridad lo que van a hacer. Entonces, tenemos ahí una herramienta importante que es reflexionar qué queremos hacer con ese voto. Hay una candidata que nos dice que representando a su espacio, como ya hizo Mauricio Macri en sus cuatro años de gestión, tenemos que volver al fondo. Bueno, veamos si esa es la solución porque que el fondo nos preste dinero y que nosotros tengamos ese dinero, nos condiciona como país en nuestras decisiones soberanas y en nuestra independencia, en nuestra posibilidad de decidir hacia dónde queremos ir. Tenemos otro candidato, que es lo que decían recién, con la motosierra en la mano, diciendo que es recortando, es achicando el Estado. Ya lo vivimos. Claro. Ya lo vivimos. Entonces, y tenemos otros candidatos que con errores han podido gestionar un país cuatro años, con muchas dificultades propias y ajenas, la deuda, la pandemia, y pudimos tener vacunas, y pudimos superar, tuvimos un sistema de salud que pudo afrontar la dificultad sanitaria por la que estábamos atravesando, que plantea esto. Estamos viviendo una situación económicamente complicada, pero la proyección, no tenemos la bola de cristal, no va a ser futurología, pero sí podemos hablar de la proyección económica del país, no es tan mala como la que nos están vendiendo los otros candidatos. Entonces, pensemos, charlemos, debatamos, porque también hace falta eso. A veces prendemos el speech y decimos lo que tenemos que decir y nos cuesta escuchar. Creo que nuestro espacio tiene mucho para escuchar. Ha perdido bases en poblaciones y sectores muy propios. Ha perdido 5 millones de votos, no en 4 años. Es un dato no menor, por eso me parece que tenemos que escuchar y salir a ofrecer respuestas acorde al momento histórico que estamos viviendo, que ha cambiado. Me parece que el acartonamiento de la política ya no va. Hay mucha gente que va atrás de esta figura desenfadada, porque creo que de mi ley mucho de lo que seduce es esa figura de rebeldía, de desenfado, de decir... Y después, cuando vas a las políticas, la verdad que son insostenibles. Sí, sí. De hecho, muchas son inviables, digamos. Porque no solamente ya como ideas, digamos, sino poder plasmarlas sin, por ejemplo, mayoría en los congresos, en las dos cámaras, por ejemplo, querer tocar cosas que son además conquistas históricas de este país, como la salud pública, la educación pública. Querer meterse con eso es inviable. Leyes laborales. Leyes laborales. Eliminar el artículo 14 bis. Bueno, eso también cosas que la gente no lo sabe, digamos. Lo primero que plantea Javier Milay es la modificación del artículo 14 y el 14 bis. El derecho a una remuneración digna, el derecho a la guinaldo, a las vacaciones pagas, digamos. Todo eso dentro de ese gobierno no estaría... En un país en el que todavía tenemos un alto porcentaje de gente trabajando en negro... Bueno, ese es uno de los problemas, digo, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, ¿de qué derechos me hablan si nunca accedía a esos derechos, no? Bueno, creo que en realidad Milay es el emergente del fracaso de la política clásica. No, por eso está claro que lo primero que tenemos que hacer es la autocrítica. ¿Por qué llegamos a esta situación? Con todas esas conquistas, con todos esos derechos que el justicialismo le supo dar al laburante, ¿cómo el laburante hoy no nos está acompañando? Evidentemente, los equivocados en el rumbo fuimos nosotros en algún momento. O quizás la coyuntura hizo que nos desmoronemos de la manera que lo hicimos, meter la cabeza en lo que fue una pandemia y tratar de, como se hizo, ¿no? Acompañar también al trabajador, que la gente lo sepa, digamos. Se le pagaron los sueldos a todos los empleados de las distintas pequeñas y medianas empresas durante la pandemia por no poder trabajar. Lo que tuvo que ver con salud, como decía Andy, todo lo que se ha hecho durante este tiempo, pero fundamentalmente durante la pandemia. Bueno, no había que ser mago para saber lo que iba a suceder después de todo eso. Estados Unidos tiene inflación y no tenía, digamos. Y el esfuerzo que implicó, porque veníamos de un gobierno que había bajado el rango del Ministerio de Salud a Secretaría, con todo lo que eso implica, que no es solo un título. No, por supuesto. ¿Sí? Si no, entonces hubo que redoblar esfuerzos para poder estar a la situación que estamos necesitando. Es lo que pasó, es lo que no se comunicó, es lo que no supimos trasladarle a la gente que estaba sucediendo realmente en nuestro país. No creo que se haya tratado de inoperancia, sino de la coyuntura que nos tocó. Y bueno, no nos podemos hacer las víctimas, digamos. Si fuimos candidatos en ese momento, si nos tocó gobernar el país, y bueno, las distintas cuestiones nos llevaron a esto, bueno, hoy será cuestión de demostrar que podemos salir. Y a mí no me cabe duda que en este corto periodo que tenemos, lo vamos a empezar a revertir. El objetivo es estar en el balotaje, está claro, digamos. Sí, por supuesto. Estar entre las dos fuerzas más votadas ahora en octubre, y después, bueno, empezar otra disputa. Totalmente, totalmente. Es increíble, bueno. Ese es el escenario. Evidentemente, digamos. No menor, pero ese es el escenario. Tampoco improbable, digo, ¿no? Hay casi un empate técnico. A ver, el Perónimo fue tercero, no hay duda, digamos, con fuerza, pero hay una diferencia exigua con Juntos por el Cambio. Sí. Digamos, es una batalla que arranca casi a la par, digo. Como decíamos recién, la diferencia son 100.000 votos con todo el Juntos por el Cambio y 300.000, pero también con Millet. Pero también, bueno, Millet fue el candidato más votado y el segundo candidato más votado fue Massa. Así es. Y tercera, poco más lejos, fue Bullrich, digamos. Sería así. Después, si juntamos todo, es medio difícil porque... Todos los análisis son válidos. Sí, y que lo sabía, por eso esto que decíamos, nos sorprendió un poco el resultado, en general, no de nuestro espacio, porque, bueno, por algo las definiciones también en los nombres de candidatos, esta invitación no solo a la lectura de texto, sino a la lectura de contexto en la que estábamos. Necesitábamos un candidato que pueda dar esa pelea, por eso necesitábamos la unidad, ¿sí? Más allá de que hubo dos listas dentro del Frente Unión por la Patria, se muestra y realmente se va a trabajar por esa unidad. Y, bueno, hemos decidido el domingo quiénes son nuestros candidatos. Nuestros candidatos de acá al 22 de octubre son Sergio Massa y Austin Rossi. Así que, bueno, esa es nuestra propuesta. Me interesa la mirada de ustedes sobre este fenómeno que se da con Millet en la juventud. ¿Ustedes todavía catalogan como jóvenes? Sí, también, catalogan como jóvenes todavía. Además, arrancaron, tienen mucho tiempo, arrancaron muy jóvenes a militar los dos. Con más o menos afinidad, con espacios en común. Bueno, con el peronismo en común, digamos, pero por ahí vos más influenciada, Andy, con lo que fue el kirchnerismo, ¿no? Que fue un movimiento que acercó mucho a los jóvenes. Vos, por ahí, Franco, venías más de otro lado, pero también, digamos, con esto en común. Digo, ¿cómo ven este alejamiento, digamos, de los jóvenes que ya se dejan de seducir por la política tradicional, de algún modo la representaban, y aparece este nuevo fenómeno que los vuelve a acercar de casi la antipolítica, o sea, ¿cómo lo están viendo? Bueno, es lo que, a mi criterio, es lo que decía Andy, ¿no? De esto de ser disruptivo, de ser combativo, de su forma de expresarse y demás. Y yo, es lógico que si yo fuese joven, la otra vez hablaba con un compañero, le digo, a lo mejor si yo no estuviese en política y escucho al tipo este, digo, tiene razón, capaz que ni analizo. Esto es como, digamos, las figuras que van surgiendo y de alguna manera los chicos se van haciendo fanáticos. Después, por supuesto, en el momento de que tengamos que evaluar qué representa cada persona o cada dirigente, y bueno, ahí lo van a pensar un poquito más. Insisto, creo que viene por ahí y creo que también forma parte de que nosotros no supimos o no nos tomamos el tiempo, a lo mejor, de adoctrinar, de contarle a los chicos de qué se trata el justicialismo, qué es lo que hicimos, qué es lo que queremos hacer, a dónde apuntamos. Porque si hay un movimiento que es revolucionario, es el justicialismo. Lo que pasa es que últimamente nos dedicamos a defendernos de las agresiones del resto y no a mostrar o de alguna manera nosotros a imponer qué es lo que queremos, qué es lo que pensamos. Siempre la autocrítica primero, ¿no? Yo ahí lo que veo es que no sé si es tanto antipolítica. Me parece que se ponen en jaque algunas cuestiones de la política tradicional desde la juventud. Creo que hay muchos jóvenes de los 20 y pico que les tocó la pandemia y no pudieron mucho de la cuestión del lazo social que tiene la juventud. Se vio obstaculizado. Cumpleaños de 15, promociones, viajes, salida a los primeros años de la juventud que les dejó como una cuestión de malestar. Hay gente que todavía recuerda esto, de lo que pasó, que nosotros lo miramos desde una perspectiva de cuidado, de que nos teníamos que cuidar y hay otros que fue un plomo. Entonces, me parece que ahí hay algo. Después, encuentro que con algunos charlé y me me nombraban referentes, no de acá del país, con los que veían afinidad en mi ley, referentes a los cuales yo puedo cuestionar, pero tenían argumentos, me pasó eso, por eso digo que no sé si es tanto la antipolítica, y sí hubo como una euforia esos días previos, jueves, viernes, sábado, que vi en redes sociales un movimiento de jóvenes posicionándose con su voto a mi ley y posterior. Y me encontré durante toda esta semana hablando con un montón de gente de política. Sí. Mucha. Y me sorprendió, por eso me parece que no es la antipolítica, sino una cuestión de distanciamiento. Pensaba lo antipolítico con esto de la caja. Sí, sí, sí. Antipolítico. Sí, antipolítico. Creo que se va terminando, porque ya pasamos del tipo despeinado que gritaba a un tipo totalmente moderado en una mesa. Y a muchos les decía, ¿vos estás seguro que mi ley es lo nuevo? Porque esto de que se instale como eslogan, y me parece que hay que dar ese debate, que vuelvo otra vez a esto de la charla, con algunos me empecé a animar de escribirles sin querer discutir ni nada, porque me parecía que favorecía ese intercambio, sin decirles quién votaba yo, sin decirles por qué votaba yo a tal candidato, sino, bueno, mira, en esta me caes bien, pero en esta no te acompaño, o fíjate si estás planteando esto. Y me parece que lo tenemos que dar, que tenemos que pensar, y me sorprendió eso de tanta gente hablando de política. Sí, eso fue en otoño. Esta semana veníamos de no hablar y creo algo que charlaba anoche con un compañero que se insistió mucho en la figura de la grieta y eso de la grieta sí había algo de antipolítica o de distanciamiento y reconciliar. Y la verdad que... Se agotó todo, parece, ese discurso. Se agotó ese discurso. Creo que lo mismo murió de la grieta. Sí, se agotó ese discurso y me parece que tomando una imagen de ayer de Rep, que dice ya no es grieta, es abismo, si llega a la Casa Rosada alguno de estos candidatos, me parece que tenemos que resolver eso de la grieta, que tenemos que volver a encontrarnos y que tenemos que renovar el pacto democrático. Franco, Andy, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Vamos a una pausa y ya venimos con más invitados.